Busca alguien que me pueda ayudar y me puede detener y me quiera 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 Por encontrar a ese viento que dice Yo seguiré Buscando a alguien Yo seguiré Buscando a alguien ¡Ustedes! Yo seguiré Buscando a alguien Yo seguiré Yo seguiré Buscando a alguien Yo seguiré Buscando a alguien ¡Ustedes! ¡Ustedes! Buscando Alguien Buscando a alguien Buscando a alguien Buscando a alguien Buscando a alguien Les呼 нужен Buscando a alguien Yo dulu Buscando a alguien ¡Ustedes! ¡再見! ¡こんにちは! ¡Mira комent, vamos a ver! ¡Biennes! ¡Biennes! – Minute. – ¡Biennes las que ya no— ¡Biennes las les depositó! Ya estamos viviendo con sus ciudades Nosotras elevamos Y nosotras amamos Soler ya somos todos Y yo solo soy un fin Solo con muchos cantantes Yo seguiré Buscando Alguien ¡Gracias!